Hola, soy Andrés de Velox y hoy te contaré sobre los 5 errores comunes al hacer contenidos para anuncios de Facebook y te contaré cómo puedes corregirlos para que saques el mayor provecho a tus anuncios. Empezamos. El primer error común es no tener claro cuál es tu segmento objetivo y esto es como, por ejemplo, tratar de conquistar a una chica y hablarle con un lenguaje con el que tú hablas con tus amigos más cercanos y tal vez usas frases que no entiende, que son muy de amigos o tal vez incluso malas palabras y simplemente no enganchas y la asustas y se va. Es lo mismo cuando tú escribes un anuncio sin tener en cuenta cuál es tu audiencia objetivo. Entonces la recomendación es tener esto que se llama el buyer persona. Es una herramienta con la que tú creas un perfil ficticio de tu consumidor ideal en donde tienes características demográficas, dónde vive, cuántos años tiene, su estado civil. También tienes en cuenta cuáles son sus comportamientos. No sé, le gusta lo vegetariano, le gusta, es rockero. También cuáles son sus preocupaciones y también cómo tú vas a ayudarle a solucionar parte de esas preocupaciones. Entonces la recomendación aquí sería, primero busca ahí templates de internet para que tú puedas armar este perfil de consumidor y tengas una idea más clara a quién estás dirigiéndote. Porque así tú elegirás mejor el lenguaje y mejor la escritura de tu anuncio y también las imágenes, por supuesto. El segundo error más común es que no tengo claro cuál es el objetivo de mi anuncio. Y claro, si yo te pregunto, ¿para qué quieres hacer este anuncio? Me dirás, quiero vender. Pero es muy diferente, por ejemplo, si yo tengo un negocio de contabilidad a que si yo vendo hamburguesas, que si yo vendo ropa. Es muy diferente en la forma de vender. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es el contexto de mi negocio para elegir este objetivo. Por ejemplo, si yo estoy en este negocio de la contabilidad, tal vez lo que yo quiera es tener una campaña que se llama de Lead Generation, que es captar datos de potenciales clientes, de captar cuál es el nombre, cuál es el teléfono, cuál es el correo y hacer una reunión con esta gente posteriormente para mostrarle mis servicios, para un poco entender cuál es su giro de negocio y cómo puedo ayudarles. Y así me vendo. En cambio, si yo tengo un negocio un poco más masivo, como de hamburguesas o de ropa, pues puede ser que yo venda en el mismo internet, puede ser que yo genere tráfico a algún lugar para que ellos hagan sus pedidos. Entonces es muy diferente. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo de mi anuncio. Facebook tiene tres objetivos mayores, que es exposición, que es consideración y que es el tema de conversiones. Con lo de exposición es un poco más de darme a conocer como marca, de que sepan qué es lo que ofrezco, pero tal vez no tengo, en realidad no tengo un objetivo inmediato de alguna acción. Los objetivos, en cambio, que están dentro de lo que es consideración, pues ya tienen alguna acción más inmediata. Por ejemplo, aquí ya entran las campañas de Lead Generation, que es captar datos de potenciales clientes o generar tráfico para mi página web o generar descargas de un aplicativo. Y el último objetivo que tiene acá Facebook es el tema de conversiones, que es ya ver clientes potenciales captados en un sitio web o que hayan ido a un local físico. Entonces tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de mi anuncio, si está en el lado menos comercial, que hablamos de exposición, que no es que quiero ventas inmediatas, o estoy en el lado más hacia el tema de conversiones, que quiero ya unas acciones más concretas del usuario. Porque así también voy a dirigir mi lenguaje y el llamado de acción. El tercer error más común es tratar de abarcar demasiada información y es que un anuncio de Facebook no es un flyer como los que te daban en la calle repletos de información, que pues te decían que hacían cientos de servicios y pues tenían los datos de contacto y muy cargado de texto e imágenes. No, eso en Facebook simplemente no funciona y como dicen los gringos, manténlo simple, estúpido. La idea aquí es que tú tengas un mensaje súper claro, súper sencillo, porque la gente no tiene mucha capacidad de atención cuando está en Facebook. Imagínate que estás dando el scroll y tienes un par de segundos para captar esa atención. Entonces mantén mensajes muy sencillos, manténlo minimalista, mantén un solo, una sola idea en el mensaje. No trates de llenar de diferentes, por ejemplo, que trates de meter un montón de productos, de diferentes fotos. Tengo un mensaje muy sencillito, muy claro. Y esto nos lleva al cuarto error más común, que es que tu anuncio no tenga un llamado de acción claro, un call to action. El call to action es ese llamado a la acción que queremos de la persona que ve el anuncio, ya sea que vea un video o que dé clic para irse a un sitio web o que descargue tal cosa. Es importante que ese llamado a la acción esté consistente en el texto del anuncio y también en la imagen. Que no tengas diferentes llamados de acción. No le pongas aquí arriba, contáctanos de un celular y acá abajo da clic, porque creas una confusión y la idea es que sea muy sencillo, que la gente sepa qué hacer. Y el último error más común es que no testees ideas, que no hagas lo que se llama el A-B testing, que es probar diferentes ideas una versus otra o en realidad probar diferentes mezclas, pero principalmente la idea aquí es que tú tengas una serie de ideas principales, de temas a probar para, por ejemplo, puedes hacer una campaña sencilla probando unas tres ideas. Por ejemplo, quiero vender zapatos y puedo ir por diferentes lados. Por ejemplo, una idea puede ir por el lado de la variedad de colores, otra puede ir por la facilidad de pago, otra puede ir por, no sé, la facilidad de entrega a tu casa y pruebas primero estas ideas, puede ser una campaña pagada con un presupuesto bajo para tener una idea más clara de por dónde puede ir el mensaje y con eso tú puedas hacer el mensaje final que le vas a poner más presupuesto con una idea mucho más clara. Esos han sido los tips del día de hoy y te espero para los siguientes videos donde te hablaré sobre más ideas para que optimices tus anuncios de Facebook y vendas más.